Hola, esto es la... Eh, no, 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 para, para, eh, poneme al revés Eh, al revés te estoy diciendo Chabón, del otro lado No boludo, pero estoy de espaldas, no tengo que estar de espaldas Ah, no, sos un hijo de puta, sí, ahora estoy de frente, pero tenés que poner la cámara del otro lado No chabón, pero yo tengo que estar dado vuelta No, eh, ¿sabés qué? Eh, déjalo así, eh, ya está Hola, esto es la basura semanal Con el grupo Banana, de ahí el sobrenombre Porque muchos piensan que tiene que ver con tu gran y prominente cara, no Y el segundo para Luciana Eh, no hay nadie en la casa con ese nombre ¿Cómo que no? ¿Cómo se siente ahora? Mal, pues yo no quiero vivir, no quiero vivir más Si bien sigue comentando, como dice Adri, estando como una marca personal ¿Cómo baila Wanda, Cintia, vos que sabés mucho de esto? Tiene las dos caderas atornilladas ¿Cómo? Pero... Era embajador el padre Fue cónsul Mi padre fue el que me marcó Nunca, nunca corrijas a una conductora, no dejá la pasada No pensé que me iba a dar tanta alegría, de verdad te digo Dos oficios totalmente distintos Un abogado y un cartonero Sabés un montón, digo, eh La vida te enseñó, decime La calle te enseñó Estudié también Foto de mujeres con él No da miedo No da miedo Tono, baboso Y una palabra que empieza con P que no lo voy a decir que todo el mundo entiende Que nunca nos ponemos en modo catá... ¿Consume drogas? Sí Es un drogadicto Hola gente, ¿cómo están? Está re lloviendo ahora Lluvia Lluvia, vergotas Lluvia en alemán nubes crujen El sueño de todo ciego Porque siempre dice ojalá lloviera ¿Se suspende el vuelo por lluvia? No, porque el avión tiene piloto No es lo mismo se avecina la tormenta que me atormenta la vecina Se suspendió el barmigua de mi amigo por lluvia Se quiere cortar la pija ¡Basta! ¡Basta! Esta es la basura semanal 84 ¡84! ¿Tenés algún libro favorito? Sí, 1984 Ah, pero son un montón ¿Tenés el libro sobre penes pequeños? Creo que todavía no entró Sí, sí, ese mismo Hoy me separé de la bibliotecaria Al fin me libro de ella Me libro 84 Pasó una semanal Está loquísimo Toma, toma Tomate esto ¿Por qué el libro de lengua fue al cielo? Y por tantas oraciones Tomate esto ¿Por qué lo mataron? ¿A quién mató al libro de lengua? El sujeto ¡Basta! ¡Basta! Arranquemos con esto Roberto Piazza Famoso diseñador de modas Habló sobre violaciones Y se fue al carajo Dato importante A Roberto Piazza Lo violaron de chiquito De hecho Su caso fue tan emblemático Que existe la ley Piazza Que está hecha Para que cada vez existan Menos violaciones No está funcionando Todos violan esta ley Una cosa es el abuso sexual de verdad Y otra cosa es el acoso Que me tocó el culito Que me dijo cositas Viste No, no, no Si vos no querés Que te pase nada Y cuidá a tu nena Cuidá de que la nena No vaya a tomar birra A las 5 de la mañana Con una minifalda Por acá En un lugar En un país Donde todo es peligroso Después no te quejes Cuando la nena venga violada De verdad No No Fú Queda claro Que lo puto No te quita lo Roberto Pero Roberto Para sufrir una violación No tenés que usar Una pollerita corta Ni ser sexy Ni siquiera ser una mujer Si lo sabrás vos La ley Piazza Es una reforma Que dice que Cuando se produce una violación Podés meter en cana La minifalda Y puede ser Lo que dice Piazza De la ropa Por algo los curas Violan niños Y no monjas Me acordás de ese chiste Que dice Vos sabés lo importante Que es lavar los juguetes sexuales ¿No? Y sí Por algo los curas Inventaron el bautismo Según algunas estadísticas Nueve de cada diez personas Disfrutan de una violación En grupo Claro Pasa que Él es diseñador ¿No? Habla de violación Porque sabe lo que es Que le rompan la tela Y hablando de violetas Alfa El participante De Gran Hermano Fue duramente sancionado Por hacerle comentarios Bien de acosador A Coti Que igual paren Hay que entender la edad Que se yo Yo a esa edad También hago esos comentarios Y no me mando el saco De esta Se tapa con la fraza Y pone la mano así Tipo levantada Y me dice Mira, mira, mira Mira Cotita Mira Cotita Mira Mira Cotita Un desodorante Parece un desodorante Cotita Un desodorante ¿Cómo no entrar a la casa De Gran Hermano? Está diciendo Tinelli Alfa tiene un desodorante Mejor que Coti Ni Bea Sí, sí Sí ¡Claro que sí! Bueno El desodorante de Alfa El de Tiago Es un desodorante bolita Tómate la pastillita ¿Cómo te va a perder? Y encima sin pastilla Eso es lo mejor Respondió Tómate la pastillita ¿Cómo te va a perder? Si tiene 20 años La chica Ni en chiste Haga eso Ni en chiste Es fuerte No, no Con eso no se jode El humor tiene un límite No, no, no Cuando vio que la acosó Coti pegó un grito Y eso que ni te la metí Contestó Alfa Coti le pidió que pare ¿No? Y él le dijo Si la paro llega a 20 Yo me sentía re incómodo Y sí, ¿no? Es que tiene 60 Este tipo tiene 60 De largo Lo feliz que debe estar Agustín ¿No? Que se siente dentro De una de sus películas favoritas Coti tiene 20 años Es chiquita Pasa que claro Alfa de chiquitas Nada No sabe nada Yo, para los que me preguntan La pija me mide 20 centímetros Si me la mido desde el culo Este es terrible Amor No tengo que decirte que lo ponga Después Después Tiago le chupó el culo a Agustín Y le dijo ¿A vos te cogió Alfa? ¿Cómo sabés? Y tenés gusto a la banda Sí, ya no sé cuál es el límite Alfa por esto recibió una sanción Fue nominado Y sí Se salteó todas las reglas de la casa Ninguna alcanzaba para medírsela Y hablando de Pajeros El cantante Tiago Peset acá Subió estas historias de su novia La chilena Belunegri Mamita Todo eso pa' mí Agarrate cuando llegue No Ninguna persona que diga Agarrate cuando llegue Te va a coger bien Boludo No hay forma Igual Cogerse a Samina Es un gol de chilena Y después agregó Así te voy a dejar Y una foto No Igual yo también las dejo así La burundanga es hermosa Yo no sabía que Alfa le manejaba el Instagram a Tiago Ahora sí que me interesaría ver una reacción de Coscu Claro, mirá La chilena solo muestra fotos en orto Porque se tapa la cara de la vergüenza Ahora, así te voy a dejar No está ni hace dos meses con una chilena Y ya está hablando como el culo Lo bueno es que lo puedo bardear tranquilo Total Amigo de Tiago no voy a ser nunca Porque tengo novia Después le dijo cuando te agarre Te voy a dejar temblando Así te sentí como en casa Roger, ¿Quién con la china? Se fue al mundial Tiago con la chilena No puede decir lo mismo Y hablando de personas Que no van a poder ver a su país en el mundial Hasbula, el enano ruso Lo conocen Es musulmán Y tiene una enfermedad Por eso parece niño Pero es mayor de edad Lástima que es musulmán Porque es el sueño de la iglesia católica Este enano vino a la Argentina A hacer un show en el Gran Rex En este caso fue el Pequeño Rex Y agotó todas las entradas Yo no lo puedo creer Era un enano pateando una pelota Bueno, así todo El enano robó menos que yo con mi show Se llenó de plata con el Gran Rex El negocio lo armó Marley Que tiene experiencia en explotar a un pibe de un metro Al pobre enano lo llevan de acá para allá Lo suben a un escenario Claro, como es musulmán Lo están explotando El nombre completo de Hasbula Es Hasbula Nagomedov Que para los que no sabían Nagomedov significa Marcelo Porque te tenés que agachar para conocerlo Hablando de Marcelo Hasbula es como el desodorante de Tinelli Siempre está enano Párenme, párenme Bueno, el enano ruso dio altas entrevistas Vamos a verlas Le gustaría conocer a Messi el día de mañana ¿Qué dijo? Pregunta quién es Messi Excelente, bien Futbolista Futbolista, futbolista, exacto Sí, claro Pasa que le tiene bronca a Messi Porque a él sí le consiguieron las hormonas Lo único que tenés que saber Hasbula Es que la pija de Messi mide lo mismo que vos Claramente lo conoce a Messi Es obvio que Hasbula está mintiendo Porque las mentiras tienen patas cortas Y hablando de futbol, miren chicos La Hasbulani Y hablando de rusos que no entienden nuestro idioma 1xbet Como los que me contratan son rusos No entienden un carajo de las publicidades que hago Así que esta vez quiero hacer una publicidad Que la puedan entender ellos Y 1xbet 1xbéaufen 1x4 1x5 1x5 1x4 El propio No entiendo Corteura ¿Qué dice? 2x2 Ota care Hay gente 21x3 ¿Qué dice? Y 3x3 1x5 Lo déjase Lo dice Nooo ¿Virus que moribos que me deus kranen? ¿Virus que? ¿Virus que? ¿Virus que no moribos que? ¡Prusca, trusca, trusca, trusca! ¿A que es que buscran? ¿Virus que? ¿Claras? 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 ¡Prusca, trusca, trusca! ¿Quanek y Vitovsky de vez de moribos que? ¿O no moribos que mamus que le desque? ¿O no trosque? ¿Eto? ¿Mumushke, Skosky? ¿Putin? ¡Hijo de Putovsky! ¡Claras putinska gran...! Tchendovsky, Alinkovsky Ahora vez que peretrovska Anesko no porche mamushke, momoshke Pereske, momoshke, monoske, no me repeteeske, moshe... ¡Ameske, momoshke, naravoske! Seguimos con el enano ruso No sé si sabían, pero por su religión No se puede acercar a las mujeres Es como todos los que lo fueron a ver al Ranrex No se puede acercar a mujeres, ¿no? Ahora entiendo por qué vive alzado Seguimos viendo sus entrevistas En este caso, una que hizo con Jorge Real ¿Pero es hincha de Boca? Ahora sí Pero hay un club mejor que es River Bueno, pero no importa Con este nuevo hincha de Boca Ahora son la mitad más uno y medio Él es de Boca desde la cuna hasta el cajoncito Real le cayó re bien a Hasbulla Ya se lo metió en el bolsillo Este enano no tiene ni idea de lo que es Boca Cuando se entere que los colores son lo mismo que los de Ucrania Se va a querer matar Pasa que Hasbulla nunca desciende Porque más abajo que eso es imposible Dice que lo ve en los ojos ¿Sabes reconocer mirando los ojos como en la gente? Ah, la miércoles Mirá, muevo las orejas Aplaudo con una sola mano Avisen la real que tiene 20 años el pendejo ¿No te vacunaste? ¿Por qué? No quiere No necesita Sos un superhéroe Y claro que es un superhéroe, boludo Es musulmán Claro, Hasbulla no necesita ponerse vacunas Mirá lo que es Es un anticuerpo ¿Vos querés saber si tiene fuerza? Dale, a ver Dale, ve Dale Dale Vieron que dijo que puede reconocer a la gente mirándole a los ojos Por eso ya quiere cagar a trompadas a Rial Rial con esta pelea no se asustó Porque Hasbulla le llega a los huevos Y ahí no lo puede lastimar Rial lo quiere mucho a Hasbulla Es como el hijo que nunca pudo tener Decirle, esto es dulce de leche Pregunto si es caliente No, no Dulces ¿Te gustó? Daba es kiaxam Digo, es bizcochito Y claro, el musulmán con el avioncito Siempre termina mal Viniendo de Rial no le dio dulce de leche Le dio dulce solo Cuando le hizo ese chiste a Rial dijo Ven boludo, a los que le dan la vacuna se les queda pegada la cuchara Para mi se confundieron Si querían darle de comer comida típica argentina Había que darle un plato vacío Y el que se enojó con Hasbulla Es el otro enano Brian Buley Que dijo esto Brian Buley, actor del marginal Amenazó a Hasbulla Lo cagaría bien a piñas Estoy indignado con este influencer ruso Si se cagan a piñas boludo Ven por eso si pagaría una entrada boludos Hasbulla estuvo tres días en Argentina Y ya sabe lo importante Que los Brian son peligrosos Brian le dijo Vení para acá cagón Que sos Putin La bronca viene porque Hasbu es musulmán Y Brian odia a Diosito No vi el marginal Pero debe ser bueno el chiste Bueno, solo quedaron tres chistes afuera No lo puedo creer Vino a Argentina para ver si le podía afectar la inflación Los papás no le dan bola a Hasbulla De hecho la mamá nunca se enteró que estaba embarazada Hasbulla odia a todas las personas Porque todos lo miran desde arriba Y me quedo uno de musulmanes ¿Cómo le llaman los musulmanes a una niña musulmana que fue violada? Puta Para cerrar con Hasbulla La que habló de él fue Cintia Fernández Que se indignó al verlo manejar muy rápido Puso esto en Twitter Buenísimo lo que hace este genial hallazgo mundial en la calle Reviene Y si mata a alguien Bravo No Cintia te confundiste de enano El que es un peligro al volante Franco Rinaldi Y hablando de Cintia Fernández Otra vez Sí, otra vez Se peleó con la planera Que tiene cero ganas de laburar Por la actriz porno que tenés de panelista que ya se... Actriz por no cobrar la cuota Es verdad eh Cintia está en todas las categorías porno menos en maduras Conociendo a Cintia Sabemos que se hizo actriz porno Para no tener que pagarla al plomero En la única categoría que no le gusta salir a Cintia Es en el Gang Gang Ay Dios Voy a hablar de mi orto Que me encanta mostrarlo pero no rascarme Esto es una prostituta a mí Y yo... Bueno, listo, listo Ser prostituta es un daño Algo que vos no hacés le tenés alérgica Aprendí a educación, aprendí a laburar Y dejá de ser un zángano de nosotros Porque te mantenemos nosotros, vaga de mierda Es una vergüenza que hagas un vídeo cagando, que de risa Eso es lo que sos Es una guata de respeto Que te mantenemos a vos Y a una manga de vagos de todos ustedes Vaga de mierda Siendo igual de mal educada que vos Bueno, bueno, bueno No una prostituta Como vos querida Me encanta, me encanta ser prostituta Bueno Uff, no Uy, se dijeron un montón de verdades en este vídeo Que boca sucia Cintia, no? Claro, venía a hacer un bucaque Para, Cintia, para Cálmate, no grites Disfruta un poco, por favor Claro, pasa que si la querés ver disfrutar No tenés que pagar Bueno, se pelean la de Lonely Fans con la de Lonely Plans Ni en pedo, pero ni en pedo pago por sus videos porno Si hay algo que no quiero hacer es seguir escuchándola gritar Igual, convengamos que es más fácil sacarle guita al estado Que a Matías de Federico Sus videos porno nunca le acaban en la cara Porque no quiere nada que le venga de arriba En Crónica TV Saben muy bien lo que son las noticias importantes Lo drogaron ¿Con qué fin? ¿Qué buscaban? ¿Por qué? Dicen que su hermano en un momento comienza a ver un líquido color azul Interrumpimos, Carito Pará, pará, pará Interrumpimos, dale Último momento Primicia Confirmado La escaloneta por escaloní No, no, no Espero que el pibe esté bien y haya podido verlos convocados Espero No, no Encima la noticia es terrible Golpearon y drogaron a pibe en el colegio No, para no romper el clima mundialista Lo drogaron con el bidón de branco Bah En el 78 también los estudiantes eran cagados a palos ¡Vamos Argentina! ¡Al uno bufa! ¿Pero qué? ¿En una escuela de Estados Unidos boludo? No lo puedo creer ¿Por qué hay recreos en las escuelas de Estados Unidos? Para evacuar a los heridos Fuera de chiste La noticia es terrible Le pegaron Lo drogaron Ahora está internado Pero bueno Hay que ver igual cómo estaba vestido La noticia es terrible Lo golpeado que debe estar este pibe Lo triste que debe estar la familia Lo que debe estar sufriendo Le mando un saludo muy grande a Ángel Correa Ahora ¿Se dieron cuenta que en la lista de los 26 no hay ni una sola mujer? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir con esto? Miren esto Caruso Lombardi ya le está armando el equipo a Scaloni Podemos decir que oficialmente arrancó el clima mundialista Y ahora sí señoras señores Noticias rápidas Álex Canigia se operó la mandíbula y quedó así Wow 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 Que facha Mirá esa mandíbula ¿Eres la mandíbula del emperador? Re cabiosa Kefron Brad Pitt Tom Cruise Los uno con los uno Gracias a mi doc Sergio Te dejo el instagram Díganle que Halloween fue hace dos semanas Se destruyó la cara con lo feo que era Lo hicieron con lo que quedó del culo de Silvina Luna Esta operación de mandíbula le vendría bien a Marley No así se le deja de mover Más que Zac Efron Brad Pitt y Tom Cruise Es Calamardo Lindo Barbilla Roja O Lord Farquhar Obviamente que esto fue por canje El cirujano le dijo No te puedo cobrar por esto Zac Efron igual no está celoso eh Fueron al mismo cirujano No sé para qué se cambió la cara Si el padre ya no lo reconocía A ver que tenemos por acá El doctor cuando lo vio soltó una carquijada Esta cirugía estétrica Se operó para poder ser el emperador Ahora si es un defendido de cipola Se está arruinando el cuerpo Y el cirujano ahora se parece a la escanigia Porque después de esto no labura nunca más Pagó la carretilla para no tener que agarrar la pala Seguimos Estafaron a More Real Morena Real denunció ante la justicia de la provincia de Córdoba Que fue víctima de una estafa virtual Por haber transferido 120 mil pesos A una supuesta Uy que largo que es esto Una supuesta vendedora Que nunca le envió Las 17 cajas repletas de figuritas Del mundial Qatar 2022 que compró Morena Real yendo a la justicia Figurita repetida Informen bien A Jorge Real le cagaron 120 mil pesos El álbum de More es como ella Le faltan bastantes jugadores El álbum le quedó como su currículum Vacío Pero chabón Claro que estoy obsesionado con las gordas Y soy un botero Claro Estaba desesperada por llenar el álbum Que lo tenía vacío El álbum familiar Anulio bufa ¿Qué tiene que ver? En Taze Sports nos mostraron que un periodista Sabe mucho Pero guarda que sabe mucho eh Miren en casa esto eh Miren en casa esto Escuchen esto eh El tipo sabe todo Sabe todo Por ejemplo Gastón Edul ¿Sabrá con qué vestimenta vamos a jugar el primer partido Gastón? Sí Con la camiseta titular La celeste y blanca Vamos todavía Vamos todavía No quiero seguir preguntando Porque sabe demasiado Sí no ¿Cómo sabe eh? ¿Cómo sabe? Para mí se la soplaron Ahora No solo sabe que jugamos con la camiseta titular Sino que también sabe que la camiseta titular Es celeste y blanca boludo La boludez que le preguntaron al periodista Es el karma Ahora eh No creo que sepa tanto ¿no? Es periodista de Taze Sports Eh A ver Gastón Edul Si sabes mucho de fútbol Andá al reto de Ezequiel ¿Eh? Si sacás menos puntos que momo sos un desastre Nooo Estábamos hablando del mundial y se cortó la luz ¿Te diste cuenta? Sí Dale campeón Dale campeón Dale campeón Si sabes mucho de fútbol Si sabes mucho de fútbol Andá al reto de Ezequiel Eh Dale Si sacás menos puntos que momo sos un desastre Ustedes se ríen Pero esto que ven Es la tesis de la carrera de periodismo También dijo que México queda fuera en octavos Pero eso no se lo festejaron Porque es obvio Señoras Señores Esto fue la basura semanal Gracias a todos por mirarme Pueden seguir a mi Instagram Eh A Twitter Que ahora también tengo Twitter Y nos vemos el lunes que viene Que arranca el mundial ¡Carajo! ¡Vamos Argentina! Eh Eh ¡Anulo Mufa! ¡Gracias!